bueno pues aquí tenéis mi último invento que no es la lower console como bien la conocéis que por cierto tengo los templates rotos pero me da igual porque no los iba a usar y bueno como podéis ver tengo una maraña de cable bastante sella y detrás puesto que es una pañete para conectar por usb las 28 conexiones de la oper y entonces poder mapearlas como me salga del culo o sea bien con botones de joystick de teclado de lo que quiera como podéis ver el cable para el equipo y nada pues con ella pues ya os puedo hacer lo que queramos tenemos el botón frosty están un poco mapeadas un poco allá lo chungo lo he mapeado en 10 minutos ya no os penséis aquí que esto va porque así me dan un round con la open console aquí dámelo todo Pues nada, espero que os guste aquí el invento Hasta luego chicos